Hoy es 26, el día 29, 29 de febrero, se cumplen 20 años, 20 años del discurso histórico del comandante Chávez allá en el Jardín Botánico. El día 29, la Fuerza Revolucionaria nos vamos a reunir aquí en Caracas para recordar esa fecha. Una gran manifestación con marcha y una gran concentración para recordar esa fecha de hace 29 años, donde el comandante Chávez de manera clara, sin ningún tipo de, mejor dicho, clara, transparente, sin ninguna duda, expresó su posición política y la posición política del gobierno venezolano de ser total y absolutamente antiimperialista.